Amigos y amigas, este video está hecho especialmente para solteros y solteras Esto es, tipos de miradas cuando llega la persona que te gusta Tipos de miradas cuando llega la persona que te gusta Uff, esto es un puñal en mi corazón, que sierva hermosa, Dios Esta mirada te va a matar, mirá Mira, esta la aprendí de Brad Pitt y Ryan Gosling Miro el piso, miro las paredes, miro el techo, miro el ujero, ay no miro a él, ay que hermoso que soy Con esta no se da cuenta, vas a ver, mirá Liste, terminéito el cristiano, soy mami, mirá Quiero todo lo que soy, alabé al señor Ay, gracias Dios por tener tanto cabello, ahora si no se da cuenta, mirá Ay, llegó mi Justin Bieber de los sueños, ay que hermoso, ay Dios, me enamoré, me enamoré Dinebopis, ay nebopis, estoy temblando, estoy temblando como si estuviera electrocutada, ay Dale que me está mirando, dale, vení, dame un abrazo, me está mirando, el que está haciendo Tengo que mirarla, tengo que mirarla, pero no, no, no se puede, no se puede porque se va a dar cuenta Ay, es que es muy linda, es muy hermosa No, mejor no, mejor no va a pensar que soy un acosador o algo No, no, mira, mira, no, no la mires, mira, mira, no, no se puede, no se puede, no Padre celestial, te pido por esta hermosa mujer, mira lo que es esto, Dios, por favor Dame esta idónea, esto es lo que yo estoy pidiendo La palabra dice que todo lo que mires será tuyo, así que te voy a mirar hasta que caigas rendida a mis pies Dale, dale, vení, dale, vamos La miro o no la miro, la miro o no la miro, no, mejor no, la miro o no la miro, ida y vuelta, eso Estoy conquistando, voy a hacer el abrazo expendedor así, ay que buen paso, y me está viendo, me está viendo que bueno Voy a hacer la lanza que te atrae, la lanza, la flecha lanzadora que te atrae Voy a hacer un video y lo voy a ver antes de dormir, todas las noches, sí Ay, mirá que lindo, voy a hacer zoom, zoom a esos ojos hermosos, ay, mirá que hojasos, Dios mío Ay, sí, vamos a trabajar Qué buena mirada que inventé, esta no me la ve, esta no me la ve, sí, es una muy buena mirada que no se va a dar cuenta, yo la estoy mirando y que mismo me gusta, Dios mío Launcher E, silencio E, silencio Aquí, 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 aquí Y, silencio Vüş, Vvos ni de nuevo Vis, Y Vie, Qu write más, La, Lilla Voz en Vous Li Gracias.